Bien, tenemos información en vivo, atención, ya estamos viendo a nuestra compañera Karina Reinafarge. Ella está en La Victoria, donde las cámaras han registrado precisamente a sujetos que estaban desmantelando vehículos. Karina, ¿cómo estás? Cuéntanos los detalles, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, estoy exactamente en la cuadra 3 del Quirón Huascarán, aquí en el Distrito de La Victoria. Y comentarte que este vehículo fue desmantelado hoy a las 5 de la mañana, pero casualmente el vehículo que está delante de este, que es este automóvil blanco, le robaron la batería semanas antes. Lo que quiere decir que esto, a la cuadra 3 del Quirón Huascarán, se ha vuelto la favorita de los delincuentes. No sé si ya tienes en imágenes las cámaras de seguridad, donde se ve exactamente a los dos zampones. Luis, ¿cómo manipulan rápidamente el capó de este vehículo, de ese automóvil azul? Lo abren y mira cómo lo han dejado, sin batería, sin computadora, y se han llevado parte del sistema eléctrico. Aquí nos acompaña el propietario, pero él nos pide a resguardar su seguridad. No vamos a mostrar su rostro ni vamos a dar su identidad, pero él nos comenta claramente que lo que tiene es miedo, porque ya esta cuadra se ha vuelto tierra de nadie. Muy buenas tardes, señor. Bienvenido a TV Max. Cuéntanos, eso sucede hoy a las 5 de la mañana, ¿verdad? Hoy a las 5 y 20 de la mañana. Los zampones se extraen la computadora y la batería y parte del sistema eléctrico que tiene. Yo me di cuenta hoy día porque yo tengo cámaras y yo cuando en la mañana que salí a trabajar me he dado cuenta recién... Que no arrancaba el carro. Arrancaba el carro, ya. Ahora, usted me comentaba exactamente cuáles son las piezas que se llevan. Computadora, batería y alternador, todo eso. A ver, ¿no puede mostrar un poquito, por favor? O sea, aquí estaba la batería. Acá la batería y acá estaba la computadora con el alternador, todo eso. Ellos han sabido lo que se ha llevado. Estos no son cualquiera, son ya expertos en abrir el tapón, sacar la batería. En cerca de 10 minutos se la han llevado nomás. Ahora, usted me comentaba que en esta zona, por muchos años usted dejaba su vehículo y no pasaba nada. Pero ahora ya no hay carro que se salve. Ya no hay carro que se salve. Acá han robado a varios, casi 5 carros más. ¿En la misma cuadra? Sí, en la misma cuadra, pero más adelante. Ajá. Ahora, usted nos comentaba también, por ejemplo, el hecho de que ¿cuánto le están costando los repuestos? Casi 3.000 soles todo. 3.000 soles. ¿Su carro tiene seguro? No. No, entonces esos 3.000 soles van a tener que salir de bolsillo. Y me comentaba también su temor porque los delincuentes regresan, ¿verdad? Sí, todos los repuestos regresan y yo tengo familia, yo tengo hijos, yo no quiero faltarle a mis hijos. Ahora, nosotros llevamos un buen rato por acá, Luis, y es preciso decirlo, no hemos visto serenazgo, no hemos visto policía, y estamos cerca a una dependencia policial, ¿no? Sí, estamos cerca a la comisaría de La Victoria. A tres cuadras. Exactamente, y esto sucede a tres cuadras. Sí, a tres cuadras de la comisaría. ¿Hay presencia policial? ¿Cómo se sienten ustedes? No, 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 no hay mucha, no hay mucha presencia de la policía por acá. ¿Y qué decir de esta, del municipio? No, tampoco. ¿No hay? No hay. ¿Cuál es su pedido, señor? Porque usted me decía, al menos, hacerlo público, ¿no? Que haya más frecuencia la policía, ¿no? Ajá. Que a esa hora de las 2, 3, 4 de la mañana es donde roban. A esa hora más es la que roban. ¿Esa es su principal preocupación? Sí, pero uno sale y cuando uno sale a ver el vehículo que le están robando, uno no se puede meter porque de repente tienen armas. Y uno sale perjudicado al final. ¿En esta ocasión se sabe si los delincuentes estaban armados? No, no, no lo sé. En realidad, yo no lo sé. Solamente lo veo, lo he visto por cámaras. Ajá. No, no lo he visto, pero me supongo que siguen a estar armados porque para que ellos vengan y con una tranquilidad y con una paciencia y mirar solamente, me supongo que debe estar. O sea, ¿en 10 minutos han hecho lo que han querido? Sí, en 10 minutos. Luis, el señor nos comenta, es una pérdida de aproximadamente 3 mil soles las que él ha tenido justamente por la batería, la computadora, ¿no? Y estamos hablando de parte del sistema eléctrico, pero hay que ver, ¿no? Es una zona bastante transitada. Estamos a solo tres cuadras de la comisaría de la Victoria, ¿no? Entonces, obviamente, el llamado es a las autoridades, a la Policía Nacional, ¿no? Porque aquí, obviamente, no ha llegado nadie. ¿Usted llegó a poner la denuncia, señor? Sí, están poniendo ahorita la denuncia. ¿Y qué le han dicho al respecto? No, ya ahorita han venido las policías. Ajá. Han verificado y se estaban yendo de nuevo. ¿Espera usted que aparezca, o al menos? Sí, puede ser. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Ojalá, entonces. Sí, ojalá que aparezca, pero no como... Pero, obviamente, el pedido es el mismo de todos los dueños de los vehículos que aquí parquean, porque debido a la antigüedad de estas viviendas, no tienen, digamos, cocheras interiores, por eso ellos parquean aquí. El pedido es mayor seguridad en este punto, porque como bien nos comentó el señor Luis, son cinco vehículos aproximadamente los que han sido robados de la misma forma en esta misma cuadra. Nosotros tenemos videos de dos robos seguidos en menos de una semana, lo cual, obviamente, es un indicador de lo peligroso que se ha vuelto esta cuadra para los propios dueños, para los propios habitantes de esta zona de la Victoria. Correcto, Karina. Ahí están los detalles. Una situación complicada, ¿no? Claro, porque la vía pública también no es un lugar para dejar las unidades. Eso lo dicen los mismos policías, los mismos especialistas, aunque, por ser una zona antigua, según nos dice el propietario de este vehículo, no tiene dónde dejar su unidad, en fin. Pero ahí están las consecuencias, entonces, de estos delincuentes que han sido bien captados, ¿no? Todos los movimientos en detalle por las cámaras de seguridad, cuando llegan, abren el capó y terminan robándose estas partes o estas piezas realmente valiosas, ¿no?, para el funcionamiento de esta unidad. Bien, gracias a Karina Reinafarge por esta información en vivo desde la Victoria.